El Puentes del Sega ocupa una casa de campo en la localidad de Belilla y ofrece un alojamiento con encanto y conexión wifi gratuita. Está situado en un entorno tranquilo, con vistas a los ríos de Sega y Vadillo y a la campiña de los alrededores. Las habitaciones del Puentes del Sega tienen una decoración de estilo rústico, con vigas en el techo y suelos de baldosas. Todas cuentan con televisión y sopa. Algunas habitaciones incluyen una terraza. Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno continental en el comedor del Puente del Sega. Los alrededores son ideales para practicar senderismo y piragüismo. El personal de recepción puede organizar un servicio de alquiler de bicicletas. Este hotel, situado en la región de Pedraza, se encuentra a 30 minutos en coche de las preciosas localidades de Segovia y Sepúlveda. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com